Audio Jungle Marco Valdepeñero Importantísima victoria Rodrigo Y sobre todo Una final menos Sí, está claro Una final menos Tres puntos más Para seguir ahí arriba Y bueno Córdoba sabíamos Que era un equipo Correoso Con una defensa individual Que se basa su juego En correr y correr Y ganar las espaldas Y luego su juego de cinco Que también lo teníamos Muy ensayado Habíamos visto muchos vídeos Y sabíamos que lo podían sacar En cualquier momento Sobre todo No sé si os ha sorprendido Con 2-1 Perdiendo en los últimos minutos De la primera parte Ese juego de cinco En el que Hablando así en claro Parecía que estaban de cachonde Tocando la pelota No, yo creo que Su entrenador ha pensado Que llevaban cinco faltas Y que eras o no El juego de cinco Para tener la posesión Pues se quita ese riesgo También sabíamos Que podían sacarlo En cualquier momento Ya en el partido Contra Betis Hacen 30 minutos Creo de portero jugador Así que nos sorprende Nos sorprende sobre todo Un equipo Que ha ganado más fuera Que en casa Y que había que Tener tranquilidad Es un equipo Que está inmerso ahora En la lucha por el playoff No hay que fiarse De cualquier rival Lo venimos hablando Con Leo Y con los protagonistas Que pasan por Por el stand Hay que seguir confiando En este equipo Pasito a pasito Quedan ocho finales Y la semana que viene A Castellón Sí, sabemos que cualquier equipo Puede ganarnos Aquí y fuera Córdoba llevaba Pecó de ser novato En la categoría Y ahora esta segunda vuelta La está haciendo impresionante Sobre todo fuera de casa Como dices Y sí, la semana que viene A Castellón Una pista más complicada Todavía Y un equipo Que empezó muy fuerte Se ha relajado un poco ahora Pero yo creo que Nos va a poner las cosas Muy difíciles Llegó a Valdepeñas En el mercado de invierno Poquito a poquito Está entrando Rodrigo Se está sintiendo cómodo Le han anulado un gol Sobre todo Te quejabas de que La ley de la ventaja Y era fácil darla Porque el balón te llegaba a ti Sí, claro Yo, bueno Poco a poco Llegado nuevo A un equipo Que estaba hecho completamente A aportar lo que pueda Y bueno Pues el gol Le digo al árbitro Que deje esos dos Tres segundos de ley de la ventaja Para ver lo que pasa Me dice que no Que el balón va para atrás Dice Que un jugador Para meterlo de 30 metros Tiene que ser muy bueno Digo Pues déjalo un poco Por si acaso Intentarlo, ¿no? Pero bueno Si no han anulado Pues mala suerte Ya está Espero que entren De vez en cuando Que esperen de vez en cuando Sobre todo Al descanso Con 2-1 en el marcador Se han tenido ocasiones Para haber marcado más goles ¿Qué os dice Leo? Nada Que entra Leo Al vestuario Y dice que Que viremos en el marcador Que vamos 2-1 ganando Que no nos No nos No nos Pongamos nerviosos Que el balón entrará Y así ha sido Ha entrado fácilmente Porque al final Coloba tiene que volcarse Ya sea con borde del jugador O una defensa más arriesgada Y así ha pasado Nosotros tenemos Una Unos cañoneros arriba Y luego Quique por ejemplo Que es muy rápido Para robar el portero jugador Pues mira Así ha sido Hay que mirar siempre En sí mismo Como dice Leo Pensar en nosotros Y que se olviden De los rivales inmediatos Pero jornada a jornada El Valdepeña se está ganando Y está incrementando La distancia Eso quieras que no Da más moral Y más ganas De que se acerque ese sueño Claro Al final Los 8 finales Como dices Notar los 8 partidos Como finales Y no sé Como han quedado Los resultados Pero esperemos Que nos beneficien Y a tope Hasta final de temporada Sobre todo Muchísimas gracias A Rodrigo Por sus palabras Y recuerden Si no te saca Un cuchillo Te saca una pistola Porque es el hombre tranquilo Muchas gracias Audio Jungle